Hola y nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube, Beauty by Jorge. En este día voy a hacer un maquillaje muy especial, muy bonito. Voy a tratar de hacerlo de una manera más rápido de lo normal. Aunque eso lo dudo porque siempre termino hablando mucho y tomándome mucho tiempo. Ay, me disculpan, pero espero les gusta el look que me lo voy a inventar ahorita. Ya sé más o menos los colores que quiero usar. Quiero estar en la familia gris, oscuros, negros, labios suaves. Vamos a ver cómo me lo hago. Espero les guste el video. Denle like, suscríbanse, dígales a sus amigos. Y las personas que se quieren saber maquillar, que se suscriban a mi canal. Porque mis videos siempre van con mucho detalle, mucha explicación y son obviamente en español. Aunque mi español no es tan perfecto, yo intento de todas maneras seguir adelante con el canal en español. Y no lo he cambiado al inglés para nada, lo voy a seguir siendo en español. Agradezco a todos los que me siguen y los que me han seguido por muchos años. Muchas gracias y vamos a comenzar el video. Pues como ya saben, mi piel no es de la más perfecta, pero no importa. Vamos a seguir de todas maneras. Y yo me voy a hacer un look donde no me voy a demasiado pintar las cejas. Me las voy a dejar algo naturales. Me voy a enfocar más en la área de los ojos. Hacer un smokey eye con grises, con negros. Intensificarlo de esa manera. También me voy a hacer labios nude o suaves. Porque lo dramático en los ojos requiere a veces un labio más suave. No dramático y dramático. Payaso aquí, payaso acá. Pero, anyway, realmente esto lo voy a decir. El maquillaje está en el gusto de la persona. Lo que a veces importa, amores, no es tanto lo que uno hace, sino lo que uno prefiere. O sea, lo que yo hago son mis preferencias. Lo que usted haga debe de ser su preferencia. Pero lo que sí importa para mí y para un maquillista y una mujer o un hombre que quiere aprender a maquillarse es saber la técnica en cómo hacerlo para los resultados siempre salir bien. Sea los colores como sean, sean los labios como sean, las cejas como sean. Pero si lo sabe hacer bien con las técnicas, eso es lo importante. Porque un maquillaje bien hecho, aunque con colores fuertes se ve bonito. Porque se ve que está bien hecho. Pero un maquillaje mal hecho y con colores bellos siempre se va a ver feo. Sea como sea. So, anyway, sin perder el tiempo me voy a empezar a preparar la piel. Mi piel es súper grasosa a veces, pero yo siempre siento que es importante darle moisture. Voy a usar el Olay Total Effects 7 en 1 para darle a mi rostro moisture. Esto prepara siempre la piel para el maquillaje, para la base. Me lo prepara. Y aunque mi piel es grasosa, a veces hay partes que son resecas en mi piel. Y prefiero una piel que lleve moisture, que lleve iratracción, yo no sé cómo se llama, a que una piel no lleve nada. Porque es importante que el maquillaje se pegue bien y que fluya bien con la piel de uno. Es lo que más se ve, es la piel. Absorbe todo el maquillaje y a veces cuando no te preparas la piel con una loción, un moisturizer, un serum, algo así. Quedan partes donde no se pega bien la base o los correctores. Y realmente es importante darle moisture a tu piel. Porque aunque seas piel grasosa, búsquete una que vaya con tu piel. Pero ponte algo antes siempre del maquillaje. Es súper importante. Luego me voy a poner el Age Perfect Ivory Null Cream. Cualquier cremita de ojo realmente funciona. Esta es la que yo estoy usando ahorita y me ha gustado. Y me lo pongo debajo del ojo y sobre el ojo. Porque también ahí uno agarra resequedad. Ustedes saben que a veces a uno de diva le salen los cheles. Es más, si te has acabado de levantar de la cama, de tus horas de sueño de belleza, beauty sleep, necesitas una crema de ojo debajo del ojo para poder preparar tu ojo para tanto maquillaje. Porque a veces le ponemos bastantes sombras y maquillaje al ojo. Y el ojo no debe de estar reseco tampoco. Me voy a soplar con mi ventilar rosito y voy a dejar que absorba toda esa ricura que me cabe de echar. So, sin perder el tiempo, realmente mi piel necesita un poquito de cobertura. Porque siento yo que ando muy manchado la piel. Y para que se vea bonito, voy a usar una base que me vaya a cubrir bien. So, voy a usar este base que es económico. Se llama Infallible Pro Mat. Mi número es el 107. Infallible Pro Mat es como una base mate. So, esta es la que yo voy a decidir usar. Lo voy a poner aquí. Y básicamente esta base lo puedo yo... ¿Cómo se dice? Es buildable. Básicamente le puedo echar un poquito o más o más o más. Es buildable. Voy a usar una brocha de maquillaje. Voy a ver cuál uso. Para no perder el tiempo, uno de Tom Ford voy a usar. Y sin perder el tiempo, me voy a regar la base en toda la área del rostro. Voy a ir manipulando la base. Me encantan brochas de pelo de cabra. No sé por qué me gusta este estilo de brocha. Siento que riego el maquillaje bien fácil. Y no sé, el pelo de cabra lo siento súper fácil de usar. Me encanta. Y tengo la colección de Tom Ford. Lo único que cuando uno usa brochas de pelos de animal, a veces los pelitos vuelan. Me pongo bastantito alrededor porque... Tengo barba. Y yo no uso primers. Eso es de gusto para mí. A mí me gusta cubrirme bien con la base, no con primers. Primers es... Porque si tu base cubre bien, no vas a necesitar un primer. O you can layer your foundation. Y básicamente me lo paso por todo el rostro. Y ya se va viendo cómo va cubriendo esta base de bonito. Yo veo claramente dónde me falta, dónde ya está. Uno tiene que usar mucha luz, como había dicho en los previos videos. Porque sin suficiente luz, uno no ve bien. Es obvio que yo no soy mujer y con dos gotitas no me voy a cubrir. Yo necesito más. Pero si eres una mujer y sabes que tienes la piel buena, no necesitas usar tanta base si no quieres. Todo está en tu, como se dice, tu gusto. Yo tengo mala piel, tengo huecos. Y lo necesito. Yo ni lo pienso dos veces. Yo sé que me tengo que tapar bien la piel para que quede bien. Y me encanta esta brocha porque es esponjada. Y abarca mucho de mi cara. Pero si eres una mujer y quieres un poquito más femenino, puedes usar una versión más chiquita. Esta es de Charlotte Tilbury. Y se llama The Magic Complexion Brush. Magic Complexion Brush. Es así, más chiquita. ¿Ven la diferencia? Pero realmente está en su gusto. Ay, la barba. Que no se vea, amor. Precioso me queda, don. Se me vea un poquito bronceada la piel y me encanta. Ahora, vamos a ir con un corrector. Para los ojos, porque estoy viendo que necesito para los ojos las esquinas de mi nariz y mi boca. Vamos a usar un poquito más bright. Un poquito. El de 24 Hour Mac Studio Fix. El número esta es A-58. 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 En esta parte. Aquí abajo. Por la nariz. Por encima. Un chincito. Esta parte aquí para iluminar. Y me gusta hacer las orillas. Porque esa parte siempre se ve en oscuras. Aquí también. Ahora vamos a disfuminar. Yo voy a usar una brocha que me encanta. Nunca me aburré. De Real Techniques. Y hasta se le perdí el nombre. Pero creo que es un foundation brush. Es un foundation brush de Real Techniques. Me gusta porque es algo delgadito. Pero medio esponjado. Y aquí me voy a disfuminar. Me encanta porque cabalito perfectamente del ojo. Alcanza bien. Y todo esto lo voy a blend. Blend, blend, blend. Todos los errores van a haber, amor. Esto es lo real. Porque yo no tengo la paciencia ni también no tengo el equipaje de gente para que me ayude a editar estos videos. Así como los grabo, así lo van a ver. Y con la misma brocha de la base, hago los lados para que no se vea marcada esa línea. Y uno, la base con el corrector. Uniendo la base con el corrector. Todo unido ya. Wow. Siempre llega el momento donde uno se siente perra y empoderada. Esa es la magia y lo bonito del maquillaje. Sea quien sea, no importa que llores de fea o si eres guapísimo o si eres regular, medio, unregular. No importa. El maquillaje es para disfrutarlo, para gozarlo, para sentirse bien. Y realmente no importa. A todo mundo los agarra el mismo efecto. Voy a usar un polvo suelto que se llama Airspun. Es uno de mis favoritos. Y me disculpan, amores, que ando un poquito enfermo. Y van a haber tiempos donde me voy a tener que sonar la nariz. No es mi culpa. Estoy algo enfermo. Pero yo quería, de todas maneras, hacer los videos. Siempre quiero, como se dice, subir videos a YouTube y no quiero dejarlos abandonados. So, ay, me disculpan. Yo sé que se oye horrible estar con la nariz mala, pero no tengo opciones. Entonces, yo voy a usar este loose powder en todo mi rostro. Y voy a usar una brocha grande esponjada de Tom Ford también. Y va a ir en todo. Mmm, que rico huele. Riquísimo. Debajo del ojo, me vuelvo a empacar algo bien porque me voy a hacer un colores algo fuerte. Esto después me lo quito. Pero para mientras, ahí va a quedar. Y no es tanto para que se me resalte. Es más para que cuando caigan las sombras, uno pueda limpiarlo bien. Ya que está puesto eso, voy a agarrar un bronceador y me voy a medio broncear. Me voy a poner Give Me Sun de MAC. Es uno de mis favoritos. Y me lo voy a poner alrededor de mi rostro. Porque no quiero contornarme tanto. Solo una media. Para darme un poquito de color de sol. Me encanta este color en piel latina. Ah, es tan precioso las combinaciones de colores en este bronceador. Nunca me aburre. Lo he comprado tantas veces. Se llama Give Me Sun. Dame sol. Dame sol. Como que has ido a la playa, te has bronceado y te sientes bella y divina. Me lo pongo yo aquí en esta parte porque yo tengo gordura chiquita. O sea, hay que medio cubrir. También a los lados de mi nariz. Para medio formar un contorno. Y ya. Soy mujer. Ay, no. Luego me puedo marcar más si quiero. Pero para el momento, ahí está bien. Soy yo. Voy a... Ya empezar sin tanta paja. Voy a empezar mis ojos. Pero antes de eso, me voy a poner algo en los labios para que empiecen a agarrar moisture. Porque a veces los labios lo abandonamos y no pensamos que están resecos. Y sí están resecos. Y desde arriba, desde adentro, me voy poniendo para que vaya suavizando mis labios bellos y tiernas. A veces el exceso hay que quitárselo de los labios, chiquita. Y no ser tan obvia. Pero no voy a hacer hayan ni vulgar. Si es que tampoco. Voy a usar colores intensos. Voy a usar una paleta que tengo aquí que ya días no lo uso de Dior. Esta es de Dior. De tanto que lo he usado con mi persona y con mis clientes que ya está acabando los colores. Este color ya se acabó. Este que está aquí. ¿Cómo es? Este que está aquí ya se acabó. Ay, no. Voy a usar estos grises que están aquí. Y también negro voy a usar. Para mis ojos voy a ver si uso... Un poco de... Corrector para que funcione como un primer. Esto va a funcionar como un primer. Yo no compro primers porque lo mismo hace un corrector. So, voy a ponerme un corrector de NARS. Y esto va a funcionar como mi primer. Realmente, amores, muchas veces las compañías, en mi opinión, le quieren vender cosas extra a uno y sin necesidad. Porque lo mismo hace un corrector que es prepara el ojo, cubre las imperfecciones y es algo donde se puede pegar bien tus colores de sombra. So, con una brocha plana, me voy difuminando el primer, el corrector. Que lo uso como un primer. Y no les dé miedo usar dedos. Yo siempre digo que los dedos calientan el producto, te ayudan a veces a moldearlo bien y quedan listos. Si no tienes primer primer, pues puedes usar una base. Realmente, los maquillajes tienen multiusos. Y no hay que tener miedo, hay que experimentar y probar. Todo también es de probarlo también. Usar lo que tienes. A veces uno tiene. A veces uno ni tiene primer. No tiene correctores. Hay que a veces trabajar con lo que uno tiene. Mientras uno se compra lo que necesita. Lo que importa, como les dije yo, y cuando digo yo también en mis clases de maquillaje. Lo que importa es la técnica. Si tu técnica no está bien, no te va a quedar bonito. So, yo lo que voy a hacer es, voy a empezar con el rededor de mi ojo. Con un color que he usado tantas veces. Se llama Smolder de MAC. Y es un lápiz negro. Siempre hay que tener cuidado con este lápiz de sacarle punta siempre. No lo usen sin sacarle primero la punta. Porque es un lápiz que vas a poder menear y moldear con el ojo. Es algo que vas a poder manipular. Y me encanta por esa razón. So, esto me lo voy a poner en todo alrededor del ojo. Y luego yo voy a empezar a menearlo y a trabajar con él. Voy debajo del ojo primero. Y no tiene que ser perfecto. Porque de todas maneras vamos a disfuminar después. Hay gente, y he tenido clientas yo, que son delicadas debajo del ojo y se les lloran como lo están viendo ahorita. Y esto es porque yo ya a días no me maquillo. Y ando medio enfermo también. Luego, si ese es el caso, no tienes que usar lápiz si no quieres. Puedes usar sombra solamente. Pero para mí el lápiz es mucho más intenso. Voy también debajo y por dentro. Me gusta alrededor el lápiz. Luego, jalo la piel. Si te lloran los ojos, hazle para atrás. Vea para arriba. Y si es necesario, tenga listo sus... Por si cae alguna gota, uno se lo cacha. Ok. Porque a veces andamos delicados. Luego yo me voy a pasar el lápiz negro por encima. Marcándolo de encima. Y no me lo estoy marcando tan perfecto. Es como... Esto va a funcionar como una base. Luego voy a agarrar una brocha. Y voy a empezar a disfuminarlo. Con una brocha medio fluffy. Esta brocha es de Mario. Y es una brocha... ¿Qué número es? Creo que es el 35. No, E5. E5. Me encanta porque puedo manipular bien el color con esta brocha. Y también arriba. Para que me sirva de base. Este negro. Para que se vea smoky. Este va a ser un smoky. Por eso es que me gusta esta línea y lápiz negro. Porque es bien moldeable. Cuando uno ya tiene la forma y queda todo bien. Uno lo puede sellar ya con sombra negra. Para que ya no se esté moviendo mucho. Ok. Como dije yo, no es a la perfección ahorita. Solo es como una base. Vamos a seguir con el próximo ojo. Poniendo el negro encima. Jalando la piel. Porque siento yo que esto apura el proceso más que solo sombra. Y es más intenso. Luego agarro mi brocha otra vez. Y empiezo a regar. Tomen su tiempo, amores. Esto no es deprisa. Uy, como que va a llover. Viendo y chequeando los dos lados que estén parejos. Es importante. No vaya a resultar que un negro está más grueso que el otro. Luego encimita. Y yo jalando la piel. Y yo jalando la piel. Luego, chequeo en el espejo. Me veo bien. Y como les dije yo, este solo es como una base. Que uno está dejando en su ojo. Luego les voy a enseñar otro truco. Con la punta del negro. Del lápiz negro. Vas a medio formar como un. Una V. Una V aquí. Dejando la forma ahí. Y un poquito para afuera. Y uniendo esa parte. Con el eyelid. Como ven. Luego vuelvo y agarro la brochita. Y me lo voy. Disfuminando y manipulándolo. Para que haya un crease. Y todo está en su decisión. Cómo lo quieres de intenso. Si lo quieres hasta abajo. Hasta adentro. O solo aquí en la parte de afuera. Yo me lo voy a dejar en la parte de afuera. Porque quiero la intensidad más. En las esquinas del ojo. Dependiendo cómo es tu ojo. Así debe de ser lo largo de aquí. De las esquinas. Si sientes que. Tu ojo es muy chiquito. No te lo hagas mucho. O como para alargar tu ojo. Te lo puedes hacer más angular. Si tu ojo es muy grande. Hacértelo más corto. Y más adentro. So ya que está esta. Voy a hacer la otra. En el mismo estilo. Pero uno ya va viendo. Que va agarrando forma. Luego voy a hacer la misma cosa. Con este lado. Formando con el lápiz. Como estilo D. Y por eso amores. Me encanta este lápiz de MAC. Smolder. Lo he comprado por tantos años. Y siempre tengo varios en mi paquete de maquillaje. Porque le saco punta siempre. Y siempre me funciona con quien sea. Cuando quiero intensidad. Y quiero manipulación. Poderlo manejar y manipularlo. Siempre voy con Smolder. De MAC. Con esta brochita. No lo estoy disfuminando del todo. Solo estoy como medio moviendo. Y medio disfuminándolo. Por eso me encanta la brochita. Si no tienes esta brocha exacta. Use uno similar. Aquí como les dije yo. Es la técnica la que importa. Como lo haces. Me voy viendo en el espejo. Y tengo que ver que los dos niveles están igual de altos. Si a uno le falta tengo que subirle a uno. Este le falta. Solo voy subiendo un poquito. Para que se vean iguales. Y también lo redondo también. Si lo quieres en estilo redondo o en V. Todo es en tu decisión. Yo lo quiero algo redondo porque sé que lo voy a disfuminar después. Si eres párpado caído. Súbelo un poquito más arriba. Yo como me voy a poner varios colores. No importa eso. Así que ya está. Ahora lo que voy a hacer es escoger el más oscurito de Dior. Que es este. Con la misma brocha negra. Y me voy a ir como poniendo debajo. Y medio disfuminando. Y algo intensificando. En todo lo que me puse negro me lo voy a poner. Porque el lápiz siempre es algo mojado. Y esto lo va como set. Despacito voy disfuminando. Luego yo voy a agarrar una brocha más gruesa. Y voy a disfuminar. Este es un gris oscuro. El primer base era negro. Hoy este es un gris oscuro. Alrededor. Alrededor. Luego voy a agarrar una brocha más esponjada. Más fluffy. Y este es uno de mis favoritas de MAC. El 217. Voy a agarrar el color del medio. Que es como un gris más claro. Y me lo voy a ir pasando encima. Ya disfuminando más. Para que no se vea tan fuerte. La línea negra. Y me lo voy a ir metiendo más enfrente. Y ven. Voy como medio disfuminando. En forma redonda. Y trayéndolo para enfrente. No del todo. Pero más o menos. Porque después vamos a agarrar otra brocha. Que esté más limpia. Y vamos a disfuminar más. Y ya casi va quedando. Como ven. Es súper súper fácil. Nada complicado. Lo que importa son los pasos. En la forma que manipulas el lápiz. Y las brochas. Desde un principio. Hay que agarrar control sobre tus brochas. No lo voy viendo. Voy viendo la forma. Y ya suave. Al suave. Se fue disminuyendo ese negro. Si le quiero agregar más oscuridad. Y puedo regresar con esta. Y agregarle un poquito más de oscuridad. Porque hay que asegurarse amores. Que los dos lados estén igual de intensos. Y pigmentados. Ahora. Voy a limpiar esta. O usar una nueva brocha. Básicamente voy a usar una nueva brocha. No limpiarla. Porque hoy me voy a poner el más claro. Que es esta. Uy. Esta. En la parte del brow bone. Ya para. Darle un último toque de glamour. En esta parte. Y esto va como highlights. Como iluminar. También aquí enfrente. Lo voy a poner en toda esta parte. Y esto es como un highlights. Precioso se ve. Luego en la otra. Lo mismo. Y enfrente. Luego con una brocha ya limpia. Limpia, limpia. Voy a unir todos los colores. Y que no queden líneas. Que no se vean líneas. Uno va viendo si necesita más intensidad. Y más colores. Luego lo que voy a hacer para darle un pop. Para que resalte un poco. Porque es mi preferencia. Voy a volver y le pongo corrector encima. Aquí. Y donde lo quiero. Para ponerle encima de ese corrector. Un pop de luz. Un pop de color. Lo voy a medio regar. Y con mis dedos. Voy a blend. Como disfuminarlo. Para que en centro. Allí en centro. Yo le pueda aplicar un pop de color. Luego lo mismo con lo otro. Lo voy a medio regar. Y como ven. Amores. Estoy usando mucho mis dedos. Porque esto no es un maquillaje de perfección. Es solo como de. Supuestamente algo rápido. Y no tan a la perfección. Pero que siempre. Como en la técnica. Sé que se hizo. Siempre se va a ver bien. Y no tan a la perfección. Y no tan a la perfección. Y no tan a la perfección. Ahora. Voy a usar un color. Creo que es de. Rihanna. Creo que es. Donde me voy a poner. Una iluminación. En el centro. Sí. Esta creo que es. Y con el dedo. Esta se llama. How many carrots. Es como un highlighter. Básicamente. Pero con mi dedo. Me lo voy a poner. En el centro del ojo. Para que dé como un pop. El centro. Y lo hace más como alegre el ojo. Bello. Ok. Ahora, hoy puedo regresar con un oscuro, con el mismo oscuro, le voy a poner un poquito a mi brocha de vuelta y voy a hoy pasar otra vez encimita para intensificar esta parte y en la parte de abajo también. Y ven, amores, básicamente casi terminamos ya con los ojos. No costó mucho, siento yo, y quedaron preciosos. I love it. Algo súper rápido cuando ya tengas la práctica, se te hace muy fácil hacerlo. Ahora, ya está eso. Hoy lo que vamos a hacer es quitar lo que sobró de polvo. Voy a usar una brocha limpia y solo alrededor voy a disfuminar lo que siento yo que necesita. Luego vamos a terminar ya con cejas. Y lo que yo voy a hacer es usar sombra, nada más. No me las voy a rellenar demasiado, no me las voy a manipular, no les voy a dar demasiado color. Solo los voy a medio rellenar con sombra. Y voy a usar un cafecito y básicamente lo que voy a hacer es un poquito de sombra cafecito. Es solo para medio darle un poquito de forma. Porque yo no quiero hacer muy dramático la ceja, porque ya es tan dramático los ojos. Y medio enfrente. Para que se vea natural. Hoy vuelvo y hago esta parte. Y si lo quiero con intensidad le puedo agregar más color. Pero yo no quiero mucha intensidad. Lo único que quiero es más o menos darle forma. Y que se vean algo naturales. Porque la intensidad va en el color de las sombras. Del brillo. Y esto para enfrente la brocha. Para enfrente. Ahora que está listo eso, me voy a peinar con esta y empujarlas para arriba. Empujarlas para arriba. Luego después de eso, yo tengo opciones. Puedo usar un clear brow gel, una gelatina de cejas. Pero creo que voy a usar una de color claro. Solo para que se vea algo diferente, alguna variedad. Y me voy a poner este color que se llama... Es un brow set de MAC. Y se llama... Girl Boy. Tiene color, porque los quiero algo claro, las cejas. Para que se vea más vibrante y más llamativo los ojos. Esto tiene color. Y me lo voy a... Medio pasar. Aquí. Para que también no se muevan. Y ya se ven más claras así. Un poquito más claras. Peinándolo para arriba. Y quedan en su lugar. Bello. Ahora, amores. Vamos a doblar las pestañas. Y me encanta esta de Troy Surratt. Para doblar pestañas. Troy Surratt. También me encantan las de Kevin O'Kwan. Y yo no tengo pestañas. Pero no importa. El punto es de que todo esté bien hecho y que se vea bien. Si quisiera ponerme pestañas, también se puede, obvio. Luego voy a agarrar un pestañol. Y me voy a pasar pestañol. Yo voy a usar Great Lash. De Maybelline. Great Lash. Es económico. Es bonito. Es fácil de usar. El wand es chiquito. Y desde abajo hacia arriba. Y con esto le puedes poner cuantos coles tú te guste. Luego esta parte. Yo, por lo general, a mí me encanta usar pestañas falsas. Pero quería en este video enseñar que a veces no es tan necesario. Porque el mismo color del ojo y sombras a veces es a veces lo único o lo más importante. Y no necesitas agregarte más. Porque a veces la gente no quiere usar pestañas o se les hace difícil usar pestañas. Y realmente yo no tengo pestañas. Así es que ahí me disculpo. Quiero intensificarme hoy debajo del ojo. Y hoy voy a usar un lápiz más intenso. Y este es de Feline. De MAC. Me lo voy a poner debajo del ojo hoy. Para intensificar. Como más negro. Este es ya más negro. Si te gustan así, los puedes dejar así. Pero a mí me gusta un poquito fuertes. Y asegúrate en que tengas punta el lapicero. Lo hace más intenso. Súper negro. Oh, I just love it. Qué bonito. Ahora vamos a un poquito a jugar con los cachetes. Me voy a poner blush. Para que agarre un poquito de color. Y me lo voy a poner con una brochita. Riendose. Uy. Uy, ya iba a volar. Y a los dos lados. Luego, después del blush, quiero un highlight. Ay, amor. Se me cayó la cámara. Bueno, no se me cayó la cámara. Sino que se me cayó el monitor. Donde yo me puedo ver. Ay, yes. Hoy voy a usar un highlight. Y un highlight algo intenso. Este highlight es de Fenty Beauty. Y se llama Kilowatts. Oh, What a Brat. Sorry. Kilowatts, What a Brat. Es como un rosado. Esto es algo que a mí me gusta. Me gusta jugar con colores. Y es preferencia mía. No es necesario, pero yo lo quiero hacer. Queda bien bonito. En esta parte. Quiere salte un poco. Luego, ya está eso. Me voy a intensificar un poquito más el contorno. Porque yo quiero. Voy a usar NC56. ¿Qué es esta? NC56. No, NC50. Sorry. Es un poquito más oscuro. Y voy a agarrar una brocha más puntuda así. Este es de NARS. Entonces, me lo voy a pasar aquí. Solo para que me dé un poquito de contorno. Esto reduce que uno se vea tan corto. Y luego por acá. Todo esto. Realmente uno puede contornarse con a puro polvo. La nariz. Todo es en difuminar correctamente. Luego, ya está eso. Y me gustó. Hoy, solo que falta es los labios. Qué bonito. Ay, me gusta. Con los labios me los voy a hacer nude. Voy a usar este color de Charlotte Tilbury. Que se llama Iconic Nude. Se llama Iconic Nude. Ahí está. ¿Cómo es? Ahí está. Iconic Nude. Me encanta este color. Y ya le saqué punta. Ok. Hay que medio reírse para esto. Voy a ir marcando. Y arriba. Yo siempre me hago un poquito más grueso los labios. De normal. No es 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 normal. liquid lipsticks porque duran duran todo el día si es posible si no estás comiendo y hartándote mucho. So voy a escoger un color un liquid lipstick y este la que voy a usar se llama uno de mis favoritos Stripped de Anastasia Beverly Hills es un liquid lipstick bien bonito claro y bien natural me encanta y lo que me encanta es que dura horas queda precioso qué bonito y a mí por preferencia me encantan los brillos amores solo me voy a poner un brillo también porque a mí me gustan los brillos y me gustan las de Revlon este color se llama el número 205 y yo porque a mí me encanta yo me hongo brillo siento que no soy completo sin el brillo pero si no te gusta con brillo lo puedes dejar simple gente más brilla mejor para mí porque siempre le va la tensión a los labios y el brillo lo ando cargando todo la noche a todo el día wow qué bonito me veo jajaja voy a terminar todo con el esprayazo de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray para que no se mueva nada el maquillaje y amores este es el look final para que vean no me costó demasiado a lo que me ha costado normalmente los maquillajes a veces duro hasta dos horas y me encanta si yo quisiera lo puedo intensificar mucho más con más negro más negro arriba como por ejemplo le puedo agregar black liner en la parte de arriba si quiero verdad yo siempre a veces agrego más cosas al final porque no hay como la intensidad en el ojo no hay como la intensidad en el ojo no hay como la intensidad en el ojo me encanta esta se llama Blackout de Morphe uy a este lado es es fácil usarlo y es delgadito la puntita si ven para hacerte la línea de gata si te gusta eso yo como siempre le estoy agregando cosas cuando quiero he terminado el look amores este es el look final espero les gustó el video voy a ver si hago más videos en el futuro tengo mucho tiempo ahorita para hacerlo para que vean ha quedado espectacular ha quedado espectacular y ya con tu vestuario tus aretes o tus accesorios quedarías divina yo me voy a poner un accesorio simple y sencillamente una de tigresa amores para que vean y si me lo quisiera poner así también y ya quedaron bellísima y solo enseñarles rostro cuídense amores muchas muchas gracias por estar aquí conmigo espero aprendieron algo de mí y que practiquen lo que vieron practiquen lo que hice sé que se ha hecho un video algo largo pero es porque estoy explicando y agregando y realmente a mí me encantó el look me dejan saber en los comentarios me dejan saber qué looks quieren que yo haga para variar porque yo no solo sé hacer este look sé hacer muchos looks realmente y me gusta tomarme mi tiempo y enseñarles paso por paso espero les gustó suscríbanse díganles a sus amigos denle like y me dejan saber en los comentarios qué piensan del look qué pensaron de todo lo que hice y se me cuidan y hasta la próxima vez amores adiós y y y y